Vamos al gran Bicho Gómez, el querido Bicho Gómez que se está preparando con todo para bailar en Showmatch. Así es, este año tendrá que demostrar y tendrá que defender el título que ganó en el 2014. ¿Se consagrará bicampeón del bailando? Vamos a ver. El tiempo lo dirá, ¿no te parece? Yo creo que sí. ¿Estás preparado para hacerlo? Vale, escúchalo. Arrancó el bailando también. ¿Y arrancó el bailando? Yo todavía no. Chao, chao, vamos a arrancar el bailando. Chao, bueno, con todo, ¿no? Sí, 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 sí. Otro año muy movido. Sí, 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 ensayando mucho. Sí, que sí, que no, pero sí, al final. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué te llevó a terminar así? Lo que pasa es que nosotros, particularmente yo, estoy ensayando todos los días de esto, tengo que dirigir otra obra en el Cervantes, por suerte, que me convocaron. Tenía mucho trabajo y los tiempos son complicados. Entonces pudimos medio acomodar los tiempos y medio que lo pudimos arreglar, así que bueno. Y aparte en agradecimiento por todo lo que nos ha dado bailando a nosotros y la gente que nos acompaña, así que nos pareció correcto tener que hacerlo. A defender la corona, ¿no? Vamos a intentar. Lo van a intentar y lo van a hacer, van a defender la corona. Mientras tanto te contamos que el bicho sigue con éxito con una gran puesta en escena con Cirque 21. No, no.